El escenario se llenó de luces, música y emoción, pero también del sudor y de algunas lágrimas de los aspirantes a estrellas de la Academia de la Década. Un concierto que dejó ver que el talento y la oportunidad será lo que privilegie en el escenario musical más importante de Latinoamérica. Lo mejor de la noche, Cel de Baja California, Santana de Tamaulipas, Gaba de Monterrey, Gabriela de la República Argentina y Eric de Puebla, quien no pudo contener la emoción con su pequeña hija en brazos. Seis expulsados volvieron a casa con el sueño de Academia interrumpido. ¿Qué te llevas del talento que viste hoy? La verdad, es algo maravilloso, siempre es bueno cuando hay mucho talento y no puedes decir, y eso es bueno, eso es un programa bueno. La verdad, hay que ver con los siguientes capítulos, que invito a todo el público, porque a mí me dejó como estresado, pero la verdad, hay mucho más cosas maravillosas que van a suceder. Habrá que acostumbrarse que en la Academia de la Década se viven oportunidades únicas, solo hay que estar listos para aprovecharlas. Soy Gabriel Hernández, Azteca Noticias.